Muchachos, yo no puedo creer que el lunes voy a tener que comprar el pasaje, hola, la concha de mi madre. ¿Saben quién va a ir conmigo el cumpleaños del AT? Invité a Beto. Me dijo que va conmigo. ¿Harás IRL? Sí, me voy a comprar una notebook para hacer stream ahí y voy a hacer IRL también, si os quieren. Quiero hacer IRL en el gimnasio, en la friki plaza. Hay dos opciones o vuelves más xenófobo que nunca o vuelves amando México. ¿Saben quién creo que va a ir? El zurdo que nos hizo un video de una hora. Me le acerco y ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le comento? ¿Qué harás cuando veas a todos tus antagonistas? Es que literalmente van a ser todos mis antagonistas. Te vendo mi notebook, tiene 2 GB de RAM y 64 GB de disco duro por 1000 dólares, una oferta en PodFriend. Muchachos, ¿se dan cuenta que van a estar todos mis putos antagonistas en una puta fiesta? Y yo ahí como, voy a ser como Gojo en el metro de Shibuya. Vas a ser como Gojo en el metro de Shibuya. Literalmente me siento como Kashimo, viendo como todos, viendo yo entrando a la fiesta. ¡Corre, Gible! Hacía una muerte rápida. Le puedes pedir un autógrafo a Rob de mi Marte Porfis. Dale, le digo. Saludar al cry ahí sin contexto. Hola. ¿Quién eres? ¿Qué le importa? Probablemente esta sea la última sub. No vas a volver vivo de México. Te vamos a extrañar, abuelito Porosat. ¿Cómo que voy a morir? Literalmente ustedes, cuando late, me deje abandonado en el aeropuerto de CDMX. Y sea el protagonista del próximo video del blog del narco. Ven, chúpala y móstrame un bicep. ¡Invita al muñeco! ¿Te imaginás cayendo el muñeco ahí? Eh, chiquibabies. Hoy arranca la oferta de Si pagan Vera ni Menkick. Hoy arranca... ¿Y ese pito? ¿Sabes cuál es mi miedo? Llegar a la puta CDMX. Gracias, Maddie. Y que late no me vaya a buscar, boludo. Yo no le hice nada al Clips. El canal del Clips se lo banearon porque habrá puesto títulos muy enfermos. Como algún gibbercito, eh, se pone pedófilo y toca a una niña. Sale IRL en un strip club. Sale IRL en kick en un strip club. Con Beto, en las cariñosas... En las cariñosas ahí... Yo voy a hacer que Jim Carona pierda la virginidad, boludo. Voy a... Voy a hacer que todos esos días valgan para que este chupapija pierda la virginidad. Va a mojar el churro. Si se lo tengo que chupar yo, se lo chupo yo. Pero que ese churro sale chupado o sale chupado. ¡Echiiiido! No confíes en nadie del chat. Te quedas la noche con ellos y a las 3 de la mañana te van a levantar y te van a susurrar en el oído. Esto es por la ama Esther, con los pantalones desabrochados. ¡No! ¿Te imaginas? Queda en la friki plaza. El rarito de la clase. De la clase. ¡La ama Esther será vengada! ¡Aaah! ¿Quién va a pagar los dos capítulos de un anime? Así estrenamos Kik hoy, si Dios quiere. Hoy estrenamos Kik. ¿Y entonces para qué mierda me hicieron crearme el canal de Kik? ¡No voy a la Corea del Norte! ¡Eso fue meme! ¡Yo no voy a ir a... ¡No, muchachos! Corea del Norte, no. Primero que nada, sale mucho más caro el pasaje. ¡No! ¿Vas a ir a Siria? Anda Israel con Sog. Quiero hacer IRL en México todos los días. Tienen que decirme el lugar. IRL en la friki plaza. ¿Puede ser cine? ¡Ah! Me dijeron algo. Me dijeron. Si vas a la friki plaza y va mucha gente, se va a cubrebocas. Yo pregunté. ¿Por qué? Me dijeron. Me lo vas a agradecer. Si quieren regalarme algo, yo lo acepto. Yo diciendo quieren regalarme algo. Yo pensando que me van a regalar unas cartas Yu-Gi-Oh. La realidad. Cae uno con una 24. ¡Pum! 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 Acá tenés tu regalo. ¡Pum! Ya te hice cuatro agujeros. ¡Chupa verga! Aquí tienes tus regalos. ¡Cuidado que pinchan con inyecciones con SIDA! Pon un video que hable sobre el narcotráfico en México para darle más emoción al asunto. No, no, no. No quiero saber nada. ¡Pongan un iber de casos en México! ¿Existe eso? Por fin veremos tu estatura original. Sí existe. Le conté a mi mamá lo de Acapulco Kids y me dijo, vos podés reservar un cuarto con un menor. Estaba ahí, se agarró la cabeza. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! Me dijo. ¡Ay, no, 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 no! Le dije... ¡Locura! ¡Locurón! ¡Para ahí voy, mamá! Gibel, yo cuando fui a Cancún en la salida del aeropuerto decía, haga fila para entrar, pero rece para salir escrito por cártel de Sinaloa. ¡Ay, no, no, no!